Hola, ¿qué tal familia de Canal 4RD? Les saluda Alex Santiago, gracias por la sintonía y gracias por compartir nuestra programación. Les adelanto a través de nuestros avances informativos parte de lo que tendremos en nuestras emisiones noticiosas. Un cabo de la Policía Nacional Pensionado que desapareció desde el año 2017. Familiares destrozados por esta situación piden a las autoridades ayuda para que puedan dar con el paradero de Cristiano Santos Rosario. Le diré hasta que hace alrededor de dos años y pico, yo vivo en Estados Unidos y me pusieron conocimiento que mi hijo había desaparecido en Gima de la Vega, él tiene problemas mentales. Bueno, yo en viernes, digo, le comunicaría ya a un tío de él para que se tratara localizarlo, porque se había perdido ya varias veces y él me hizo diligencia, fue a la Vega, fue a Santiago, fue a la capital, tomó muchos sitios y no lo pude encontrar por parte. Ay, Dios mío, que miren a ver, a ver si puede aparecer ese muchacho, un muchacho noble. Ay, yo no aguanto el dolor que tengo en el corazón de ese problema de ese muchacho. Yo creo que él no está vivo ya, miren, vean, porque ya hace tanto tiempo que no aparece. 829-373-5781. Los detalles de esta y otras informaciones se las completamos a ustedes en nuestras tres emisiones, a las 6.30 de la mañana, 12.30 del mediodía y 6 de la tarde. El informativo de los dominicanos, 4RD Noticias. Por lo pronto continúe con nuestra programación de Canal 4RD, Televisión de Todos.